Es que es Rish... ¡Rish! De su olor es Rish. Resh, Rish, Ritza, Rish, ¿no te giraste? Resh... 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 Tienes ni por de... y se ponen por de... Que me voy a... ¿Qué es lo que te haces? ¿Cómo fue? ¿Maya, mazaya? ¿Didás divertirte? ¿Qué te haces? Conte yo. ¿Maza, mazaya? ¿Didás divertirte? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.